El 26 de abril del 2011, el invierno arremetió contra los sectores La Loma, La Inmaculada y Santa Cruz en San Francisco. Sus moradores impotentes veían como la fuerza de la naturaleza destruía sus enseres. Pues el agua subía y subía y nosotros bregando a sacar algo no podíamos, no podíamos sacar nada. De pronto ya con la ayuda de un vecino sacamos el equipo, pero no pudimos sacar más nada. Me salí para afuera cuando todo ese gentío por ahí mirándose con linternas que vea que me llevó el tocho a mí, que se lo llevó a aquel. Ay, no, eso fue una cosa muy miedosa. Con recursos de Colombia Humanitaria y el departamento a través de Confama, esas familias recibieron mejoramientos en sus viviendas para poder habitar nuevamente en ellas. Yo realmente muy contenta que ya no nos quedábamos mojando para nada y que no tengamos miedo pues que nos iba a venir todo eso encima. Hoy estas personas concilian el sueño con más tranquilidad y esperan que con los trabajos realizados la historia no se repita. Pararon otra vez el muro y colocaron ventana y puerta. Con la entrega de estas 166 viviendas se llega a un total de 691 intervenidas en el oriente antioqueño con motivo de la pasada ola invernal. Desde el municipio de San Francisco, informó Jessy Guarín.